Rolando, además de... bueno, tú estás en Santiago, ¿cierto? ¿Cómo lo estás haciendo con algunos deportistas, digamos, que principalmente el AJA? ¿Lo están haciendo a través de internet? ¿Estás llamando? ¿Cómo lo van haciendo ahí? Con todo, yo mantengo contacto a diario y transmito ejercicios que están haciendo en sus casas. ¿Sabes que uno tiene un poquito más posibilidad de otro hasta por la amplitud de la casa, por los medios que puedan tener? Claro. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Casi todos los discos, las barras, los implementos deportivos, los distribuimos entre cada deportista, ¿no entiendes? En gimnasio le dejamos vacío. Ah, bien. Y han inventado algunos implementos. Por ejemplo, Miguel se llevó a callar el cómetro y otros inventan con súper. Ahora me acordé de lo de Cuba, que no había callado el cómetro, pero tú pones un tubo, le amarras una soga, doblen un tubo, se lo amarran a un palo y hacen simulador de canotaje inventado, cada uno a la casa lo puede hacer. Claro. Que no tenga ni polea, no tenga nada, pero hacen la técnica. Claro. Y mucho trabajo de core. Me refugié en ejercicios básicos, porque aquí en Chile ustedes lo tienen todo, pero en Cuba no hay nadie, hay que inventar. Sí, sí. Y palo con cuerda, donde se hace trice, donde se hace bice, donde se hace espalda. ¿Y qué? En esto ganamos, porque en la temporada también no había barra. Yo cogía una cuerda, le amarraba un palo a la cuerda por el centro y hacíamos alones de espalda. Y lo inventíamos y hacíamos trice. Y por lo menos algún trabajo de fuerza se puede estar haciendo, aunque no sea trabajo de potencia, pero sí trabajo de resistencia a la fuerza. Para mantenerse. Hablando con un solo brazo. Claro. Para mantener los muchachos activos. La importancia de mantenerse en este periodo. Sí, sí, mantener el hábito. Por lo menos hacer una sesión diaria. Mantener el hábito, porque tampoco se puede conectar. La muchachita siempre hace tendencia a bajar de peso. Entonces, a todos las tienen que poner a hacer ejercicios multifuncionales. A ella se la dirijo directa. Hay muchos ejercicios multifuncionales que no se aplican normalmente en un canotaje, pero la experiencia de haber trabajado en el gimnasio también hace que tú haciendo dipping, haciendo whooping y trabajando ejercicios de core, golpes de la pelota. Hay muchos ejercicios multifuncionales que, aunque no sean específicos en el canotaje, pero sí son de acondicionamiento físico. Claro, claro. Por lo menos tienen que quemar calorías para que no aumenten el peso. Bien. Rolando, hoy en día tú estás solamente enfocado en los deportistas de Laja, ¿cierto? Esa es tu orientación. Sí, claro. Mira, tengo los deportistas de Laja, pero entre eso hay deportistas, por ejemplo, Miguel Valencia, que es senior, que estamos trabajando, mejoró la técnica completa. Este año es triste porque hicimos una preparación física prodigiosa. Ya. Hicimos una preparación muy buena. Ya habíamos empezado con trabajo que todos los muchachos fueron cambiando y mejorando. Bueno, se apareció esto y todo para atrás. No hay que perder el ánimo y volver a retomarlo de nuevo. Pero también tengo a Barbarita de Nueva Imperial. Ah, ya bien. Tengo a Mario, a Mario de Huasco. Mario de Huasco, claro, sí, porque si estuvo harto tiempo allá. Entonces estamos trabajando allá. Mario, un muchachito que estaba desmotivado. Después, ¿tú te acuerdas que no clasificó para los Juegos Olímpicos? De Barcelona. De la juventud, que estaba desmotivado, enamorado por allá, por el norte. Que no, yo hablé un poco a veces y le digo, padre, mándamelo para casa. Y ahí apareció, y tú sabes que uno lo que ha apureado a los muchachitos talentosos. Porque desgraciadamente muchos peleamos, pensamos que los entrenadores somos magos y no. El entrenador hábil es el que tiene ojo para detectar lo talentoso. El que tiene ojo para detectar el talento, entonces con ese talento uno tiene que ser un poco más consecuente, tiene que tener un poco más de calma, tiene que refugiar, tiene que reforzarlo psicológicamente mucho. Que en eso es que pierden de todo. Y el muchachito llegó desencantado, pero lo fui enredando y enredando y enredando y enredando y motivándolo. Y empezó a mejorar mucho la técnica, porque tenía muchos errores técnicos. También tenía un problema que no acoplaba bote de equipo con nadie, históricamente, y ya estaba estimatizado así. Pero muchas veces tú no le puedes pedir a un muchacho que entrena solo. Siempre. Que le falta referencia de otro. El allá en el norte es el solo y después que se va adelante no tiene más nadie. Sí. Y cuando llegó a la A, entonces tiene el parry que todo el mundo salía a ganarle. Miguel le ganaba, le ganaba a Juan Pablo. Claro, claro. Y ahí le fue desarrollando las garras y el final fue que le ganó en el campeonato juvenil a quien no le había ganado nunca. Excelente. Y hizo una preparación física general allá en Puente Perales muy buena. Ya. Ya estábamos enfocados para estar metidos en la medalla en el Panamericano de Brasil, pero bueno. Claro, claro. Llegó el coronavirus y me mandó a parar. Oye. Allá le está trabajando bien. Allá le está haciendo fuerza bastante. Allá. En encima de eso, ese resultado bueno que tuvo, le sirvió para que las autoridades del IND de allá de Atacama, de donde él, lo apoyaran. Creyeran en él. Apareció una empresa de suplementos que le regala los suplementos. Ah, qué bueno. Entonces, de cierta manera, fue un muchachito que salvamos, recuperamos. Y gracias a Dios también, yo feliz, porque Juan Mesa también tenía problemas de salud. Sí, sí. Y no es como el problema de salud, un hombre que de la nada antes otra vez, tú sabes que allá en el norte es difícil porque entrenan en el mar que hay oleaje. Claro. Entonces uno siempre ha mantenido relaciones de amistad con la mayoría de la gente. Tú sabes que cualquier entrenador de Chile que me pida ayuda con un muchacho, yo lo ayudo. Exacto. Lo mío es entrenar y hacer campeones, Mariano. Exacto. Sea de donde sea. Y un muchachito que tenga talento, sea de donde sea, hay que ayudarlo. Porque el deporte, hay que ser talentoso para ganarlo. Todos pueden remar, pero todos no tienen la virtud de ser talentoso en una actividad extra. Claro. Entonces eso es una fortaleza. Mira, bueno, hay mucha gente que ya se está conectando. Entre eso, bueno, o Alberto que manda saludos y dice que por otros compromisos tiene una reunión en Zoom que te manda saludos. Bueno, hay varios grandes profesores, dice Javier Castro, grande profe, Bárbara Jara, Cefes también que se unió, chicos de, gente de Argentina también. Rolando, tú de alguna u otra manera llevas una cantidad de tiempo en Chile, ¿cierto? Has podido estar en varias regiones y has visto una realidad del canotaje chileno. Bueno, ¿cómo ves tú esta realidad y si vamos por buen camino o no? Mira, lo que te puedo decir es que lo que tenemos que salvar a los muchachos jóvenes talentosos. Si tenemos los Juegos Panamericanos en el 2023, estoy diciendo que hay muchachitos buenos, con buen talento. Y te hablo, y te hablo en plano, en el calla, porque tú sabes que yo soy amante de la canoa, pero, desgraciadamente, cuando llegué a Laja no había canoíta. Y yo ahora tuve que partir mi corazoncito en dos. Y entonces, calla, bueno, hay que ayudarlo. Sí. Y sí. Y te puedo decir con seguridad que tenemos buenos talentos. Y te hablo del caso del muchachito de Talca, hay un muchachito, Cadrete, en Talca, y el juvenil que armaron él y Mario, está Mario. En Calla, en Calla, en Calla. Juan Pablo, el muchacho de Imperial, joven, muchacho que no tiene 23 años. Sí. Juan Alberto tiene tres o cuatro callacitas. Que anda muy bien. Talentoso, bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando pasa el Trega de Navilo, lo que tenemos que buscar es la manera de motivar a ese grupo de muchachos. Motivarlo. Motivarlo. Que yo creo que Álvaro también se va a enfocar en eso, porque él sabe. Él sabe lo que es eso. Lo que hay que tomar esos muchachitos y ayudarlos de otra manera. Por lo menos decirle que ellos son importantes para el proceso. Claro. Este es el 2023. Oye, mira. El año que viene están los Juegos Panamericanos estos... De la Juventud. Que por ahí tenemos que empezar a arrumparlo con... Sub-21. 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 Con esos muchachitos, ¿quién es qué? Mario es sub-21. Juan Pablo es sub-21. Muchacho de Tarca es sub-21. Juan Alberto tiene dos muchachos sub-21. Entonces, ahí tenemos un equipo que entre ellos se tienen que matar. Sí. De todas maneras. Como se dice. Y la competitividad es lo que genera el desarrollo. ¿No entiendes? Entonces, mira. Está el caso de Valparita. Que yo estoy muy contento con el trabajo que hizo Valparita. Porque empezamos trabajando bien. Se cargó el brazo que ella venía con un problemita en el hombro. En el hombro. Y entonces, sí. Yo bendigo al kinesiólogo de Laja que ha hecho un trabajo prodigioso con ella. ¿Entiendes? Que trabaja con usted. Entonces, el kinesiólogo de Laja, del departamento de educación. Sí, claro. Hizo un trabajo magnífico con ella que le recuperó la confianza. Porque tú sabes que cuando vienes a la tima ya se tiran a morir. Y no, no, no. Aquí todo se resuelve. Y ha hecho trabajo con ella. Divino. Terminó haciendo trabajo con banda elástica. Y se empezó a desaparecer la molestia. Claro. ¿Entiendes? Yo le bajé un poquito la carga. Se le desapareció la molestia del hombro. Y yo... Y orientada. Ya tiene que seguir haciendo ese trabajo con la banda elástica. Y ya lo sabe. Y encima de eso tiene una canoita nueva que le llegó ahora. Y es reforzar el trabajo. Porque eso es lo que no se puede perder. Estamos en una etapa buena. En una etapa buena porque nunca habíamos tenido deportistas del calibre de María José y de la Karen arriba. Eso es lo que hay que mantener. ¿Entiendes? Eso hay que mantener y no mantener las cosas como están. Y si están trabajando con el video, que sigan trabajando tranquila, enfocada ahí. Las dos. Cuando pasa este coronavirus, esas son cosas que no se pueden tocar. Claro. Porque si hasta ahora va bien, quien lo altere va a ser el responsable de que le vaya mal. ¿Entiendes? Sí. Y entonces lo que hay que ahorrar es porque le vaya bien. Que ella siga trabajando, está motivada, enfocada. Mantener ese trabajo arriba. Y reforzar con callos y canoitas. En la canoa donde más débil estamos. Porque en la canoa nada más. Está Barbarita, está la muchachita de Guarberto. La Paula Gómez. Yo tengo una muchachita que se va desarrollando bien y la otra de Conti. Entonces... Sí, la Vale Cornejo. En la canoa nada más no estamos, más tenemos dos. A niveles que nunca antes el canotaje chileno había estado hecho. Claro. Barbarita y la muchacha de Guarberto están batidas ahí a un mismo nivel. Y viene la niñita de Conti. Valentina Cornejo. Muy bien. La Cornejo que se da desarrollando muy bien. Muy bien. Que esa muchachita está muy bien. Sí, sí, sí. Entonces yo tengo a Ley que ahí está en poco tiempo. Todavía no lleva un año remando. Y ya está pegadita y tiene condiciones. Ah, bien, bien. Entonces con la canoa dama tenemos para pelear. Claro. Tenemos para pelear. También hay otra canoita, la hermanita de Bambarajara. Sí, que estaba trabajando, sí. Y participó el año pasado en el nacional. Tenemos como siete canoitas que en todas las categorías desde acá. Sí. Juniors se van a ir desarrollando bien. Nunca habíamos tenido eso. Sí, sí. De todas maneras. La canoa dama, el mismo trabajo este de... Espérate, espérate. Dale, negro. Dale, negro. Que seguimos. Mira, mientras voy a saludar a la gente que se ha estado integrando. La tía Maiste. Ahí manda los saludos. Saludos, tía Maiste. Bárbara Jala dice 100% apoyada por Laja. Muy agradecida. Se van sumando más gente. Y la verdad que es realmente Juanito Ñonje desde Lautaro. Víctor Valeria que dice... El hijo del carabinero. El hijo del carabinero, dice Víctor Silva. Bueno, ahí... ¿Quién más tenemos por acá? Chicos, vayan haciendo sus preguntas. Y yo quiero que le hagan preguntas bien al callo. Así, metodológica. Incluso, oiga, profe, ¿qué hago en tal y tal cosa? Sobre todo, muy especialista en la canoa. En el ícono de preguntas, agregan las preguntas. Ángulos de técnica. ¿Cómo giro la cadera? ¿Cómo hago con la pierna? ¿Cómo hago cuando me duele el brazo? Etcétera. Muchas preguntas que... Háganlas, chicos. Háganlas. Yo igual voy a tirarles varias, pero me interesa que también ustedes participen. Rolando, estaba saludando a la gente. Ahí estamos. Bien. No, mira, lo que te estaba diciendo, Gastón, lo importante es que cuando empecemos es necesario intercambiar con los entrenadores, reunirnos en una competencia, reunirnos en eventos y intercambiar. Hay que aprovechar la experiencia de los entrenadores, que más experiencia tengan, y hacer intercambios, y planificarse, porque aquí es bueno, cuando llegue el campeonato nacional nos mantemos entre todos. Claro. Pero si no se intercambia y no se mejora, porque por ejemplo, mire, está el caso. Juan está en el norte, es un entrenador que le falta un poco más de experiencia. Claro. Ya el año pasado, él hizo un intercambio con vino que le fue bien. Aprendió bastante. Pero cada uno de los técnicos tenemos que hacer intercambios y no actualizarlos. Sí, de todas maneras. ¿Me entiendes? Porque yo te digo a ti, si sale un talento en Quillón, no se puede perder porque el estado le falta experiencia. Sí. Porque lo difícil es encontrar un talento. Donde salga un talento, hay que apoyarlo. Y hay que dejar la mezquindad de que si es de Conti, de que si es que es nada, porque imagínate todo. Yo he entrenado a cantidad de deportistas de otra región que en el campeonato nacional compiten contra mí. Y tú piensas que eso a mí me... Claro. Eso a mí es lo que me ayuda, me salva. Sí. Dentro de mi alma, yo siento que estoy haciendo correcto. A mí no me interesa si es de Conti, de Imperial. Lo he tenido de toda la asociación aquí en Laja. Y al final, ganan los muchachos y ganan el carnotaje chileno. Esa es la idea, principalmente. Y, coño, ojalá ahí se debe encendir esa idea en Quillón y renacer, porque Quillón ha sido una cuna históricamente de deportistas de buenos resultados. Así es. Y yo no sé qué pasa en Quillón, pero todos los muchachos que salen son grandes, fuertes. Sí, sí. Parece que hay buen pienso ahí. Oye, sí, la verdad es que estábamos trabajando bastante fuerte. Bueno, ahora estábamos... Mira, para que te hagan una idea, Quillón, estos últimos dos años, ha estado trabajando como trabajaban ustedes en Laja, con un par de containers, un poquito acomodado ahí con lo que había. Y, bueno, ahora ya sale la opción de poder generar la casa de bote, ¿cierto? Definitiva, y claramente va a ir a un proyecto ahí interesante, en donde claramente también ustedes, todos los técnicos nacionales, van a estar invitados para hacer lo que tú decías, intercambio, para poder trabajar en conjunto en muchas cosas. Vamos a tener la posibilidad de poder concentrar gente. Tú sabes que en Quillón también existe mucho turismo, entonces es un lugar muy agradable. Aparte que la laguna tiene condiciones de entrenamiento bastante buenas, porque a veces hay mucho viento, a veces está plana, tenemos mucha distancia para hacer, así que va a estar ahí muy entretenido. Aquí se puede trabajar bien, siempre se puede trabajar bien, porque es una laguna grande. Claro. Hace que es grande, siempre tiene recoveco donde tú te cubres el aire, porque el que no sabe de esto piensa que no, la abre. No, muchas veces hace ola aquí y tú te vas para allá, para las piedras del sol, y allá mismo estás tranquilo. Planito. En Quillón, acuérdate que hicimos, estuvimos semanas trabajando ahí, y tú te mueves por diferentes lugares y siempre hay lugares tranquilos, siempre hay un lugar tranquilo. De acuerdo, donde venga el aire, siempre hay lugares que te salvan. Exactamente. Donde se puede hacer el trabajo. Bueno, Rolando, pregunta. Bueno, hemos conversado siempre de lo complicado que es, cierto, la técnica de la canoa. Tú que hoy en día, bueno, trabajas con las dos modalidades, con canoa y con kayak, ¿estás de acuerdo que la canoa es más difícil técnicamente? Yo no diría más difícil. La modalidad es más difícil, porque a medida que el centro de gravedad esté más distante, el factor de equilibrio, se necesita más adaptación del organismo a una variante diferente. Ya. El kayak tiene el centro de gravedad más cerca del asiento de apoyo, y ahí es la diferencia. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mayormente, la mayoría de los entrenadores empiezan con los muchachos arriba de la canoa. Sí. Entonces, no dominan el movimiento técnico, más la dificultad de la habilidad, hace mucho más difícil el aprendizaje. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hay que establecer balsa donde tú le enseñes la mecánica de movimiento a los muchachos en la tierra. En el muelle. Mucha tierra. En el muelle, en contacto con el agua, con un palito, que desarrollen la mecánica de movimiento afuera. Afuera, 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 y aprovechar el verano. Claro. Para que nosotros lo hacemos. Para que se envuelte igual. Sí, igual el verano. Exactamente. Aprovechar el verano, porque si tienen que dar vueltas, tienen que saber cómo van a guardar el remo si no se pierde. Claro, claro. Los remos son caros. Entonces, yo diría que en la escuela, todo parte por la escuela, ¿por qué salen canoistas de Conti? Siempre. Sí, de todas maneras. ¿Por qué salen de imperial siempre? Sí. Exactamente. Porque en Conti, dos minutos de la técnica, la enseñanza, yo me acuerdo que más que el trabajador como dos años, hizo toda esa cantidad de canoistas. Claro. Hizo los dos vosotros. Claro. De momento, Enrique siempre se aparece con dos, que le necesito eso, pum, que meten dos palos. Porque hay cultura de la canoa. Claro, claro. Sí, bueno, Álvaro de allá, así que tiene... Entonces, todo está en la habilidad que tenga el entrenador. Claro. Porque no es solamente llegar y, ah, tú eres tú a ser canoista, montan en la canoa, imagínate. No conoce el movimiento. Sí. De la canoa, que es diferente. Encima de eso, la esterilidad se mete dos meses. Y cuando viene a ver, pasó el verano, y en el invierno darse vuelta es difícil. Entonces, aquí hay que empezar. Cuando tú quieras hacer un camión y te empieza en diciembre, para que en febrero ya estés remando. Claro. Mira, negro, mira. Y en marzo ya que no se dé vuelta. Claro. Deja, leerte una, más que una pregunta, dice Cotema Iyar. Solo agradecer a Rolando por creer en mí cuando nadie lo hizo. Gracias, Rolando, por todo. Hoy, a pesar de estar un poco distanciado, te mando un abrazo. Te quiero mucho, negro. Cotema Iyar. Sí. Ella sabe que a pesar de todas las cosas, a ella yo la adoro. ¿Me entiendes? Sí. Pero que siga trabajando y que no afloje. Ahí está. Ahí está el mensaje. Negro, ¿cómo crees tú que rema dentro, digamos, del nivel de alto rendimiento? A propósito de Cotema Iyar, ¿cómo es su técnica? Hay muchos que hemos concordado de que tiene una técnica relativamente buena, pero tú que eres el especialista. Mira, mira, ¿qué pasa? Cada deportista tiene un estilo diferente porque sus medidas antropométicas son diferentes. Claro. Largo de tronco, largo de brazo, pero aunque guste a quien no le guste, cada entrenador tiene su manera de enseñar, ¿no entiendes? Sí. Pero, la canoa es movimiento de cadera primero y coordinarlo con la espalda. Eso la Cotema lo hace perfectamente bien y encima de eso, atacar el agua. Yo me acuerdo lo que me decía mi entrenador cuando me empezó a enseñar, me decía, ataca, ataca, ataca el agua, el agua no se puede tratar con cariño, pero es porque es la que no permite que tu canoa se desplace. Claro. Y la Cotema aprendió eso desde el principio. Ah, ya. ¿Qué es lo que pasa? Cuando te ataca el agua, que hace la mecánica de pavimento, que te engancha, que ataca el agua, el palo tiene que desplazar la canoa para delante. Claro. ¿Entiendes? La canoa es cadera y espalda. ¿Entiendes? Claro. Y en la medida que vaya mejorando esa coordinación, claro, hay muchos ejercicios que se hacen afuera del bote, vuelvo y te repito inicialmente, es afuera del bote, tú tienes que practicar ejercicio que después cuando te montas en el bote lo pones en práctica. Hay otros entrenadores que le dicen, ataca, ataca, pero si tú no. No sabes qué es que vas a atacar. Si tú no le enseñaste en tierra a atacar, ¿cómo lo vas a hacer? Claro, claro. Y ahí es donde se pierde. ¿Entiendes? Mete la cadera, si no, si mete la cadera, se puede meter la cadera. A ver si te dice, mete la cadera, y además, si tú estás pensando en una mujer, mete la cadera. Pero no, 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 en la canoa se mete la cadera, tienes que demostrarle cómo es. Y te haga repeticiones en tierra, porque en tierra ella tiene estabilidad. Se tiene estabilidad en tierra. Y cuando tú logres hacer ese trabajo en tierra, después ella tiene una orientación clara de qué es lo que tiene que hacer al bote. En la medida que tenga dificultad, con la estabilidad no lo va a hacer bien. Cuando ella empieza a resolver el problema de estabilidad, le empieza a salir el movimiento. Y eso siempre lo he hecho yo. Con Carlitos, lo tengo que estar activado para aquí mismo en la... Y con todos los canóvistas que tengo, en tierra donde le hago las cosas para que lo apliquen en el agua. Ahora, tú vas a cualquier lugar donde hay una Barça con un muelle donde se le enseña la técnica. Chimo. No existe. Cuando los entrenadores se ponen en el muelle a hacer el trabajo técnico en la canoa, no lo hacen. Porque no tengo tiempo, que llegó Tania, que van mil justificaciones. Pero eso me evita a mí estar gritándole cosas en el agua. Claro. Buen dato ahí para los entrenadores que nos están mirando. Tira buena parte de ese tips. Vamos con otro tips con relación al empuje de la cadera, en el caso de la canoa. ¿Cómo se desplaza la cadera cuando tengo que hacer el... Cierto, voy al ataque. Que es un... Mira, mira, el mismo trabajo de la canoa ha evolucionado, pero el mismo ancho de los... En mi tiempo, el desplazamiento de la canoa era diferente. Porque se tenía que entrar la cadera adelante completo y casi que sacar la rodilla delantera afuera. Porque la canoa era tan ancha que tú después no eras tirarte adelante, la tenías que tirarte afuera. Tienes razón, sí, sí, me recuerdo. Esas canovas canadienses, esas con punta. Que eran anchas, ¿no? Que eran anchas, sí. Encima, había que sacar el tronco afuera. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora las canoas son estrechas. Sí, así. Y al ser estrechas, ya la torsión esa de la cadera adelante, eso se eliminó. Nada más que hay que poner la cadera de frente y para que entre... Ya. El hombro izquierdo adelante o el hombro derecho, sí, este movimiento de la canoa, de la cadera va cambiando en la medida. Y ahora, lo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo todos los entrenadores y reunirnos y primeramente llevar un canoista que lo haga en el muelle, que lo haga en el agua, hacer un intercambio teórico y práctico. Y ¿sabes por qué te digo eso? Porque cuando no se haga eso, entonces se monta en un bote de equipo y no caminan los botes de equipo. Claro. Y en el caso, el caso tú ves que, por ejemplo, no es solamente falta de preparación, es falta de mecánica de movimiento. Cuando la mecánica de movimiento en un bote de equipo no es igual, entonces uno actúa de freno con el otro. Sí. Cuando el ataque en el agua no es explosivo y uno es más lento en el agua, una impulsa y la otra frena, y viceversa. Y eso tú lo puedes ver en todo. Claro, claro. Por ejemplo, yo he trabajado con muchos canoistas aquí. Y yo puedo decirte a ti que cada vez que tú montas a dos deportistas que vienen de enseñanzas diferentes, tú tienes que corregirle muchas cosas, muchas cosas, porque no es por hablar de una cosa ni de la otra. Ahora, mayormente, otra de las políticas que son inviolables es, si el muchachito está remando, si el deportista está remando, el entrenador no le puede quitar los ojos de arriba. Claro. Constantemente tiene que irlo corrigiendo para que él vaya tomando los hábitos correctos. Y hoy, que tenemos un reloj cuenta palada, un GPS que nos mide la velocidad, qué ejemplo más claro, tú tienes un deportista que vaya remando a 44 remadas y tenga un GPS 50 paladas, ya tú le tienes control de la remada, tú vas al lado de él y le dices, mete un poco más la cadera, golpea duro en el agua, va, y que él vaya a mirar el reloj que iba a 12, y cuando empezó a meter 4 paladas hizo 12,6. Claro. Lo que le estoy diciendo, ya lo está poniendo en práctica, él está mirando al reloj, ya la misma va a su canoa, va a mejor velocidad, y ya está completo, eso lo que hay que hacer es sigue eso, mantén eso, ahora ya no le digo nada, ¿cuánto va a dar? Se inventa eso, sigue, y ahí, porque lo de la técnica es repetir el gesto bien hecho para que el cerebro recesione ese hábito, y después lo repite, está con los ojos cerrados, como quiera lo repite. Ah. Entonces, ese trabajo, ese trabajo, yo he sido paciente, me he puesto viejo corrigiendo, 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 yo no puedo dejar a los muchachos que bemen solos, no es mi naturaleza, no lo puedo dejar. Sí, claro. Yo tengo que estar mirando constantemente. Claro, claro. Y ahora, tengo gracias a Dios una lanchita ahí, si no, me monto en una bicicleta y le caigo atrás, pero yo no voy a dar a los ojos mirando atrás, ni remando que lo mato. Bueno, y nos damos cuenta que... Yo disfruto eso. Sí. Yo disfruto ver que los muchachos vayan mejorando gestos técnicos. Claro. Y ahora, uno se va enamorando del último. Ahora, por ejemplo, tengo un muchachito, Camilo, flaquito. Ya. Pero es alto. Bueno. Y Camilo, en la medida que hay que ir mejorando la técnica, le digo a Camilo, vamos a mejorar esta edad de ir mejorando la técnica, y no olvídate de ganar o perder. Claro. Ahora yo quiero ganar, pero vamos a trabajar eso para que tú veas, aprende primero, para que tú veas cómo vas a ganar después. Y le ha empezado a ir bien. Ya. Empezó a ganar, y ya este año le ganó a quien no le había ganado nunca. Bueno. Entonces ya, y los muchachos se motivan. Claro. Una, empiezan a creer en ti, empiezan a quererse, y yo, empiezan a involucrar a los padres, porque cuando los muchachos empiezan a ganar, los padres también se enamoran, y tú aprovechas eso. Claro. Y ahí ya te lo ganaste, compadre. Tú lo ganaste, claro, claro. Y ya es tuyo, ya. Oye, Rolando, mira. Sí, pero hay que trabajar. Mira, hay varios, algunos comentarios aquí que dice, espérame, espérame. Bueno, Isidora Arias dice, buena, profe. Ahí está, vamos arriba. Profe, ¿cómo se rema más rápido? Dice Javier Castro. Mira, lo de remar rápido o lento, tiene que ver con el desplazamiento de la canoa. No te preocupes de cómo se rema, cómo te camina la canoa más rápido. Cuando tú hagas un gesto técnico, que tú enganchas la pala y remes tu canoa, empieza a caminar más rápido esa es la fórmula. Fue lo que expliqué. Claro. Primero, mejorar el gesto técnico. Después, el ataque en el agua es un saque rápido, pero hace falta el reloj, porque el reloj te dice si tú vas caminando más rápido o más lento. Claro. Y que eso es importante. Es necesario, eso es necesario. Oye, se nos unió. Es necesario. Hay veces que tú tienes dos o tres, pero sin eso la jugada no está completa porque no sabe cómo. Claro. Dar un beso y no preguntarle a tu mina si fue rico. Cuando ella te dice fue rico, dice, ¡ay, tremendo beso! Oye, bueno, qué gusto esos ejemplos, Ronaldo, porque se pasa muy bien contigo conversando. Sí, porque lo dice de otra manera y se entiende claro. Oye, mira. Ese es EPS. Claro, claro. Pepa Super Redwy. ¿Te suena, me imagino vos? Sí, ese es mi negrita. Ese es mi negrita. Dice, ¿cuántos porrazos en bicicleta? ¿Cuántos porrazos en bicicleta? Dice. Los dos nos caímos en bicicleta una cantidad de veces. Hay una cantidad de historias de caídos en bicicleta, coño, en esa etapa de un libro. Oye, se unió también Vale Cornejo, que estábamos conversando hoy adelante. La chica de Constitución, canoista, que esperamos. Muy buena, muy buena, muy buena esa muchachita que sigue así. Eso. En poco tiempo ella ha logrado mejorar y una frecuencia de remada con una técnica bonita. A mí ella me encantó. Qué bueno. Va desarrollándose muy bien. Mira, el histórico Jonathan Taffa dice, tiene mucha razón. Mientras se pongan de acuerdo, los entrenadores van a ver puros circo en técnica. Claro, mientras no se pongan de acuerdo, claro, vamos a tener, digamos, lo mismo. Ahí está Taffa. Mira, a Jonathan Taffa, yo lo tengo como un ejemplo de profesional. Un deportista que a pesar de los resultados que tenía, era humilde a la hora de cuando tú estabas trabajando con Jonathan. Era un hombre que le daba una remada y siempre se preocupaba, profe, como me veo. Yo le decía, Jonathan, esto, y lo corregía rápido. Entonces, Jonathan sabe que para ganar hay que remar bien. Claro. Si es que sin técnica no se puede llegar a ningún lugar, porque está el caso de deportistas que son muy fuertes y empiezan ganando cuando tienen 15 años. Claro. Pero cuando hay que ganar es cuando se llega a ver que no hay que ganar. Y sin técnica, ya ese era el que reme mal, ya tuvo la rotura de un músculo, ya se lastimó. Ya se lastimó. Mira, tenemos una pregunta de Paula Gómez, que también conversábamos delante, de la deportista de Gualberto. Saludos, profe. Y si quería preguntarle, ¿qué hacer para tratar de caer con más fuerza? Bueno, mira, la caída afuera, usted se pone en el muelle, se pone en el muelle afuera y hacer amague, dejar caer el tronco, dejar caer la bala con la bala, atacar. Eso te va corrigiendo. Además, te trabaja mucho la zona lumbar. Claro, hacer amague, o sea, hacer el gesto. Te trabaja mucho la zona lumbar, hacerlo arriba del muelle y después en el agua, no importa que te mueves. Claro. Pero lo que tú no practiques y no hagas afuera, no lo puedes hacer adentro de la canovaca. Es así. ¿Algún ejemplo de eso? ¿Eh? ¿Algún ejemplo de eso? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Oye, mira, Luciano Mendes dice, muy buenas, tengo una pregunta. ¿Cuándo considerás que un deportista es de alto rendimiento? Para mí? Sí. Mira, cada deportista tiene etapa. El alto rendimiento empieza desde la categoría cadete porque ya empieza a competir. En eventos internacionales. Pero la pregunta, la pregunta no es esa. Ya. La respuesta siguiente es que si un muchachito es talento con 13 años, tiene que ser con 22 también. Claro. Pero depende mucho de la mano de los entrenadores que hayan tenido en ese proceso. Depende mucho de los apoyos que hayan tenido en ese proceso. Depende porque para ser de alto rendimiento uno se mantiene, lo difícil es mantenerse. Claro. También, porque si tú pierdes una competencia y te frustra, entonces tú tienes que tener un entrenador que te pase la mano, tienes que tener un papá que te pase la mano, tienes que tener un psicólogo que te ayude, ese problema también es emocional, es agudo. Entonces son muchos poquitos, pero un deportista, después que empieza a competir en eventos internacionales, ya entró en el alto rendimiento. Ahora, tú ves en el camino deportista que fueron hasta campeonatos sudamericanos y ganaron hasta 14 años. Sí. Y segundo año cadete desaparecieron. Exacto. Pregúntate por qué. Eso te lo hace una pregunta. ¿Consideras que de alguna u otra manera los entrenadores en general tratan de sacar mayor rendimiento también por justificar y que esos resultados se le acortan a vida del deportista? ¿Y tenemos al deportista ganando a los 15 y no a los 21? Mira, aquí en Chile a mí me han tildado muchas veces en el ser, eh, no, profe, porque tú no, no, si, yo, los muchachos tienen 14 años y yo les meto el volumen que tienen hasta 14 años. Ya. Y te voy a poner un ejemplo, mira, cuando yo empecé en la, acuérdate para que tú veas que Héctor fue el primero que empezó a ganar eventos internacionales y ganó una medallita de oro. Sí. Y René es súper rico y es competitivo, va a morir. Entonces remado acá, pero tenía 12, 13 años, chico. Claro. Es problema que yo no me voy a esto, es problema, ustedes, ah, ¿quién es más de esto? ¿Qué es que te viene? No, 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 no. Ese negrito es puntudo, es que tenía 12 años, tú. Y yo decía, mira, negrito de mierda, ¿verdad? Ay, cuando yo tenía un solo pelo abajo del plazo y quería. Y yo te pongo un caso, él, y esos muchachitos, disciplinados, valientes, y, y, pero, 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 metí en la cabeza, tenía muchos errores teniendo porque era muy ansioso. Y yo empecé a ver, René, tranquilo. Y acuérdate como si fuera ahora. Claro. Que siempre con, con Chacano, él perdió el segundo año en la categoría. Uy. René, tranquilo, aprenda a llamar. Cuando tenga 17 años le vas a pasar por arriba, tranquilo, compadre. Claro. Y es ansioso. Y así mismo fue, compadre. Al final, ellos se llegan muy bien, pero ya, eh, al final le puedo ganar a reportista que no la había ganado nunca. Claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Por lo que no se puede es acelerar. Claro. Porque en el deporte la intensidad mata. Claro, exacto. Esa tiene que ser dosificada. Claro, claro. Entonces, mira, paro, fíjate para que tú veas, no es para mí. Yo tengo un libro que dice como aspecto fisiológico, habla a los hombres, y lo tengo pegado hasta el mural. Ya. Para que los muchachos entiendan el por qué. Claro, claro. Porque hay veces que tú dices, pique, 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 hay entrenadores que le meten pique, que todos los piques hay, pique, 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 pique. Si no, 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 no. Todo tiene, todo tiene una intensidad de arreglar. Claro. No es lo mismo que tú hagas consumo un día que después sea capacidad o potencia. Entonces, esto, hay un cuadro que te dice, tal día tú puedes hacer eso, a las 72 horas tú puedes volverlo a hacer. Claro. Eso es inviolable. Exacto. Mucho. Los periodos de descanso. Me pasa por arriba, hay un niñito de 12 años, va, y lo hacen campeón, morsi 12, lo hacen campeón 13 y 14. Y qué corazoncito después aguanta eso. Cuando tengas 16, se desaparecieron. Sí. Se desaparecen. Y entonces tú ves, muchachito, que tú te preocupaste por enseñarlo bien, por enseñarlo bien, por enseñarlo bien, por enseñarlo bien. Y cuando llegan a 16 años, entonces le están ganando, a todos los que le ganaron antes. Sí. Mira, Diego. Eso es la historia. Te tengo otra pregunta. El deporte de dosificación. Si tú no dosificas bien, le quita la vida activa a los deportistas. Gracias por la respuesta, Rolando. Me dice, ¿qué trabajo de fuerza es súper importante realizar? El trabajo de fuerza. Sí. Es como acabo de hablar en el mismo cuadro. Ya. En la medida que tú trabajes, hipertrofia, tal día, si tú vas a un cuadro de fuerza, tiene 48, 72 horas. Y a las 70 horas tú puedes hacer el mismo trabajo de potencia. Claro. A los otros días puedes hacer resistencia a la fuerza. A los otros días puedes hacer cobre con fuerza. Es variado el trabajo. El trabajo es dosificado. Porque hablamos de fuerza, pero todas las fuerzas no son iguales. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Hay diferentes tipos de fuerzas de acuerdo al porciento de peso con el que tú trabajes. Claro. Eso está dosificado. Eso yo lo pego en un cuadro ahí para que los muchachos lo entiendan. Claro, claro. No solamente a mí, para que los muchachos lo entiendan. Cuando los muchachos están conscientes de que lo que están haciendo está dosificado, una creen en ti y creen en el trabajo que están haciendo. Claro. Y después los resultados son los que le ponen el sello a todo. Bien. Bien. Mira, dice, saludo desde Brasil, Félix. Hermano, saludo desde Brasil. Principio de sobrecarga, dice Chito. De todas maneras, principio de sobrecarga. Se anduvo bajando ahí. Ahí sí. Ahí estamos. Te perdí. Ahí estoy de nuevo. Vamos rolando. Ahí estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no se te oye. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ya. Ah, sí. Bien, bien. Bueno, ahí están saludando a los demás ahí en el comentario. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Sí. Ahí lo tenemos. No se oye, no se oye. Ahora, ahora. Se nos perdió un poco lo que es el... Ahora sí me escuchas. Video tenemos. Video tenemos. ¿Me escuchas y ahora? Tu video como que no engancha, Rolando. Si quieres, lo volvemos a conectar. No. Se oye entrecortado. Ya. Volvamos a conectar. Volvamos a conectar. Vamos a conectar de nuevo a... A Rolando. No sé si soy yo o es él. No se escucha, dicen. A esta hora la verdad es que comienzan los problemas. Bueno, vamos a conectar. No se escuchan. No se escuchan los problemas. No se escuchan los problemas. No se escuchan los problemas. Así que no lo van a conectar. nuevamente a Rolando para que no se nos... Ah, muy buena conversa. Me gusta cuando Rolando también hace su... su... Rolando. Comienza a ser también su ejemplo. Tiene... Tiene... Tiene muy buena... Buen humor. Ahí sí. Ahí estamos. ¿Se escucha bien? Ahora no se oye. ¿Ahora se escucha? Sí, sí. Ahora sí. Ya. Bien, bien. Ahí estamos. Me gustaría ir a remar a laja y dice C. Valdés. Profe Rolando. Muchos consejos. Da muchos consejos. Qué bueno. Maestro Rolando. Saludos desde Tigre, Argentina. Maite dice... La tía Maite dice... Rolando, ¿cómo haces para tener tanta paciencia para enseñar? Oye, bueno... Aunque soy medio volado en otras cosas, me acelero en otras cosas, pero no... Es paciente para enseñar. Lo mejor de mucho no soy muy paciente. Rolando, analicemos un episodio que pasó el año pasado en donde se hizo una reunión técnica y tú llegas, ¿cierto? Desde tu comuna querida, alaja, a Santiago y te reencuentras de alguna u otra manera con situaciones que hayan pasado hace mucho tiempo que no vale la pena recordar, ¿cierto? que está todo eso resuelto, pero que obviamente tú tienes... te encuentras con Don Cristian y de alguna u otra manera se dan la mano, tú de alguna u otra manera también venga para acá, no se preocupe, no sé qué, y ya como un poco más amigable el tema. ¿Tú decides eso, Rolando? ¿O se da, digamos, en la instancia donde estábamos todos ahí? No, mira, mira, eso sucedió. Ya. En el fondo, en el fondo, también yo soy orgulloso de... Sí, claro. ¿Orgulloso de quién? Mira, por ejemplo, hace muchos años que yo con Cristian Moya no... Pero también no lo consideraba yo ni mi enemigo. Ya. Porque aquello fue un arrebato de locura que no estuvo bien hecho pero sucedió. Claro. Pero es como reaccionario, rencoroso y cuando tú me empiezas a meter a mi presión de que tú eres el rajá, entonces lo único que te demuestro es que tú no eres ningún rajá, yo puedo vivir. Claro. Y como fue pasando el tiempo y nunca se dio... Nunca, porque, oye, si eso se hubiera dado en el 2017, cuando yo llegué, él se hubiera ahorrado tan... tan jodiendo, un poco ahí, tú no sabes... ¿sabes lo que eres? Desde que yo llegué al rajá era riflazo y riflazo entre él y el otro... Ya. El Cueva. Claro. Él y Cueva y era riflazo y riflazo y golpe y que yo soy terrorista y que yo el otro... Constante, fue Constante, Constante que Leo no me podía inscribir a mí como entrenador. Quiere decir que él era a Tiaga. Entonces, eso, lo único que dije es, este hombre a mí no me va a sacar de paso, parientes. Si yo consideré que aquello estuvo mal, yo eso no lo voy a repetir. Claro. Voy a dejarlo pasar. Claro que en el momento me daba uno... Pero estoy derolando, tranquilo. Uno arrebato. Que lo más difícil ya pasó, parientes. Claro. O sea, tú... Pero él, él en realidad tenía que haberse ahorrado todo ese alarde de fuerza. De todas maneras. De todas maneras. Porque al final, esa tirantel lo que causa es lo que tiene dividido el canotaje chileno. Exactamente. Lo que tiene dividido el canotaje chileno es eso. Ahora tú ves toda esa cantidad de plata que falta. ¿Entiendes? ¿Quién justifica eso? Claro, nadie. Entonces, esto borrando, pagándole plata, entregué como comprando gente para tener el plan que me abra, la competencia, yo y ver que no me saludaba a mí, esos problemas ni me creían. A mí no me caían más nadie. Claro. Pero entonces era un fuego, gente que cuando estaba que te muera no me saludaba y cuando no estaba me abrazaba. Claro. También a este hombre le voy a dar el coeficiente de la duda porque tampoco él quiere estar en mi lugar. Entonces, todo el mundo es así. Si tú te sientes presionado por algo no tengo por qué obligarte a que me dé un trato que en ese momento tú no quieres hacerlo. Claro. Es la ley de la vida, los años de vida te dan experiencia para aprender a ponerte en la cabeza de otro. ¿Entiendes? Entonces, toda esa cantidad de cosas, toda esa cantidad de suciesa, de descalificar un machecito de laja sin causa, todo eso fue fuego que me abrieron en todo este tiempo. Claro. Al final, ellos son los que perdieron porque pierden credibilidad con los mismos muchachos y se olvidan que esos muchachos mañana son adultos y son dirigentes de la federación. Sí. Y los golpes tú los aguantas pero no se te olvida. Y al final te las pliegas con parientes. Claro. Y fue un golpe más o menos fuerte. Entonces, toda esa cantidad de cosas la que tiene separada a la gente. Compadre, yo con mi manera de actuar he demostrado que no tengo problemas con nadie. Sí. Al contrario, siempre ha sido un aporte. Bueno, si tú empiezas a hablar mal de la misma cosa va a llegar el momento que yo voy a hablar contigo y te voy a decir lo que tenga que decir. ¿Entiendes? Exacto. Pero hay personas que te hacen daño y después se le olvida creen que tú eres tonto y después mañana te vienen a pedir ayuda. Claro. A ti no. A ti no te ayudo. Sí. Yo puedo llegar a un atleta tuyo pero a ti no. Claro. ¿Entiendes qué pasa con tu? Yo entreno a un deportista tuyo pero a ti yo no te voy a dar la mano. Claro. Te puedo dar la mano porque así si tú no estás queriendo ver siempre y así compadre no más nada y aquí lo que pasó fue eso. Tomando represaria porque se siente porque son o tienen un cargo entonces te aplican presión y mañana cuando no la tengas tienes que mantenerte igual. Claro. Rolando mira para ir bueno Maiste habla de una cosa también muy importante dice los adultos creen que haciendo daño a los chicos castigan al entrenador se castigan ellos mismos se castigan ellos mismos y castigan a sus hijos Felipe Eduardo y este canotaje este canotaje está yendo de muchachos que han sufrido únicamente exclusivamente la represaria del actual de sus padres claro porque vuelvo y te digo el deporte es de talento es de talento talento si tu hijo no tiene dedos para el piano no va a ser pianista nunca tírate un ejemplo tírate un ejemplo vamos no no para qué van a estar en particularidades no no si si yo lo digo de manera general hay muchachos que no tienen talento y los padres creen que con cagar a este deportista que con cagar a este entrenador para que para que no le gana a mi hijo ellos están ganando algo oye a quien hay que ganarle es a los mexicanos a los cubanos a los destinos esos son mis rivales claro claro si si siempre yo estoy pensando del lado allá entonces que tu haces con descalificar a Juanito para que no haya tu hijo entonces cuando llegas allá fue cuarto lugar aquí se quedó sin medallas es una mezquindad que lo que le hacen daño es a los deportistas le hacen daño al deporte porque muchos padres entran a dirigentes en el deporte que eso es lo malo que muchos apoderados entran al deporte dirigen pero para favorecer a su hijo es lógico que cada papá quiera favorecer a su hijo pero no pagando ope por pinta claro no eso no eso no oye Rolando que opinas tu de la última embarcación a propósito de lo que hablábamos delante Lanelo sacó una embarcación el día de ayer que es para los niños es una una embarcación especial un poco más pequeña y que mide bueno es un poco más ancha obviamente es muy fácil de maniobrar y de girar también ¿qué opinas de este tipo de embarcaciones que obviamente va a ser una tremenda opción así como en el calle en los escuelas en este caso para las canoas una canoa idónea para los niños no no pero mira yo te puedo decir que mira te puedo decir por experiencia los proyectos de gobierno es difícil ganarse los proyectos de DND difícil ganarse como club eso está muy bien la calidad de los botes pero si no pero si no lo tenemos todo si no lo tenemos todo ah claro claro sí entonces estamos desventados lo que no lo tengamos ¿no entiendes? claro claro entonces no es justo ¿qué embarcación yo te estoy diciendo este deporte lo hacen los europeos y todo lo que venga de Europa en embarcación es bueno porque los fabricantes tienen laboratorio claro donde prueban las embarcaciones antes de ponerla a la venta aquí no hay nada que hacer muchas veces tú haces así y dejas a los muchachos oye que yo quiero un anhelo que yo quiero una planta pero sí en canoa abiertamente tú ves una final mundial y te hablo de la experiencia sí claro las plantas que están haciendo ahora son muy estables pero también ganan en bote Nelo ganan en bote Roma ganan en bote Bagda ¿me entiendes? ¿cuál de los dos o cuál de los tres tú consideras quién es mejor o dependiendo del deportista Plastec Nelo o Bagda? a mí en canoa sí Plastec en calla Nelo ya perfecto perfecto bueno si tú le preguntas a Rolando ¿por qué? porque bueno en la cuota siempre era muy Nelo tuvo cantidad de canoa Nelo y desde que se montó una canoa Plastec ella se siente más estable claro y claro que eso ha coincidido con su madurez deportiva sí y fía pero si tú ves si tú ves el campeonato mundial Dama casi todas tienen Plastec o tienen Basta un modelo similar como seguir la línea bueno Maite dice ¿y cómo van a va con el reglamento esos votos y las medidas? ¿cómo saber la embarcación es la apropiada para un deportista? es una pregunta pero la anterior tiene que ver con solamente los niños y en eso bueno no hay mucho reglamento que digamos porque solamente reglamento para las distancias olímpicas con embarcaciones olímpicas pero en el caso de la segunda ¿cómo saber qué embarcación es la apropiada para un deportista? buena pregunta vamos con las canoas bueno ya te estoy diciendo cada canoa tiene tiene un peso ya cada canoa tiene un peso 70 kilogramos ahora si tú vas a una canoa de 70 kilogramos monta uno de 80 kilos baja la línea de flotación y le limita el desplazamiento las canoas están acordes a los pesos ¿te entiendes? ahora de acuerdo al fabricante usted da cuenta que los que están remando en canoa planta están sintiendo la sensación de que tienen más estabilidad y se puede por el caco ellos se sienten más estables quiere decir que hacen más movimiento y la canoa se siente más estable y también uno se tiene que guiar por la sensación del deportista si Rolando cuando tiene un deportista cuando tiene un deportista no ven tiene que remar en la canoa que se sienta mejor y no me va a exponer nada pero ya después con deportista cumple 17 años 18 años que está ganando eventos internacionales también sus sensaciones para mí son importantes yo no le puedo imponer lo que se sienta exactamente sí ahora un deportista con 19 me impone algo a mí yo le digo bueno mira aquí está yo creo que no me siento bien le digo ¿qué pasa? tú cuando cuando te sientas seguro habla conmigo cuando tengas inseguridad conmigo no hablen eso no lo veo yo también claro uuuh se guardó antes no hablen no hablen no hablen